Quiero ver este video con ustedes, pero voy a tener que poner esto más grande. Caballero, que la gente está cada vez más loca hoy día. Yo vi esto y yo dije, yo lo tengo que ver. Tú sabes, para que la demás gente lo vea, a lo mejor ya es viejito y yo perdísima. Pero digo, todo el mundo tiene que ver esto porque en serio, la gente, ¿cómo puede estar tan loca? Bueno, déjame más o menos entrarle en contexto primero, rapidito, rapidito, rapidito. Que ya no me acuerdo, que era, creo que una muchacha que va al hospital, es una transgénero, obviamente, y va al hospital y vamos a ver todo lo que pasa. A continuación, vamos a ver. Dale play. Ya, bueno, voy a ir traduciendo rapidito. Bueno, ella llega al hospital y le pregunta, que ella dice, soy una chica, y le dice que si es transgénero, ella dice que sí. Y lo otro. Bueno, está en el hospital, está el médico, siempre hacen lo mismo. Qué mamá está, eh. Cheater, siempre hacen lo mismo. Ella está en el médico, bueno, y él está, el médico está como confuso. Mija, mira, a ver, espérate. Ella tiene cromosomas XY. So, es un hombre, no tiene cromosomas XX, aunque sea mujer, es así. ¿Ok? 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 Ok. Bueno, ahí vamos, tengamos en cuenta de que esta niña llegó al hospital. Está en el hospital, que es donde más uno debería estar, tú sabes, claro. ¿Qué es lo que está haciendo? No tiene cromosomas XY como Jared y yo, no XX como tú. Science dice que es hombre. No, Quinn tiene disforia género. Su género género no es el que se identifica con ella. Ella ha deshidratado, doctor Murphy. Pero biológicamente. ¿Qué es biológicamente? Están, están en el hospital, están, a todas, están, bueno, es que la muchacha además llega con un dolor al hospital. Y si tú llegas con un dolor al hospital, necesitamos saber realmente, realmente lo que eres y lo que no. Pero para qué hacemos, tú sabes, para qué hacemos contigo. Y bueno, llega esta al hospital diciendo que, bueno, yo soy una chica, no soy una chica. Y las demás personas, porque es lo que más me joda a mí, es que hoy día, es general, es general. Ya, como que la idioteza se va, puff, como expandiendo. Y entonces, ya pues los otros muchachos también del lado, pues sí, que eso no importa, que eso es solamente etiqueta y todo. Que es una chica y punto. ¿Ok? Ella dice sí, pero no biológicamente. Dice, no importa, no importa. Y pues, vamos a ver, vamos a ver cómo se sabe. ¿Cómo se sabe que eres un niño? Tu pregunta no tiene sentido. No me supongo que ser nada. Dice ella. Oh, Dios mío. Entonces, esto de verdad, de verdad, que es tan loquito, señor mío, de mi vida. Dice ella que, ¿por qué él sabe de que ella debería ser un chico? A ver. Soy un niño, biológicamente, eso es todo. Dice, bueno, yo no debería tener por qué explicarte nada, yo simplemente soy un chico, biológicamente, y entonces, ¿eso es todo? ¿Qué más tengo que explicarte? Ok, la tensión profunda en el punto de McBoney, podría ser una apendicitis. ¿Oíste? Eh, o sea, tiene un dolor, no sé qué, dice el otro que debería ser apendicitis. Murphy, get imaging to confirm. Hello. Do you wear dresses? Murphy, don't. Quinn is a boy who thinks he's a girl. I want to know why he thinks that. Sometimes I wear dresses, but sometimes I wear leggings. Do you like the color pink? I'm more of a purple girl. Do you play with dolls? Since I was five, but I'm super into mermaids. Do you take dance? Murphy, 20 questions are up. I only asked for, do you wear perfume? Do you always paint your nails? Let's go. El chico es súper confundido, como que cómo tú te sientes una chica, me imagino, ¿no? Empiezo a hacerle preguntas como muy sensistas, desde mi punto de vista, como de si te pintas las uñas, si usas vestidos, si, eh, I don't know, todo como que en los gustos que por prototipo deberíamos, deberían de gustarnos a nosotras, las mujeres. Do you think he's complicated or confused? Dude, you're going to quick calling her he. We're never going to win this. Me grabe de dónde va y dice, bueno, ¿qué tú crees que él sea complicado o confundido? Okay, dice, no, no creo que debería llamarlo él. Y esta competencia, no la vamos a ganar. Eh, dice, con, ah, despreciando a los pacientes. Dice que, eh, como que cuidado, ah, pacientes transgéneros, él no lo estudió, eso en la escuela, ¿no? En la escuela de misina, no. Y yo entiendo lo que quiere decir, simplemente paciente y punto, so, de femenina, masculina, no es transgénero. Yo entiendo, transgénero, no. No entiendo. Dice que Quinn no tiene apendicitis. Apendicitis. Él tiene cáncer testicular. Bueno, la muchacha, que va al médico con un dolor, y que ni siquiera en el médico es capaz de, como, reconocer. Obviamente, yo sé que esto es, ah, todo, actuado y todo, pero, igual. La muchacha, que va al doctor y todo, que ni siquiera ahí quiere reconocer su género, pues, esta muchachita, eh, lo que tenía era cáncer de testículo. No, la pobre. Sí. Ya, ya, ¿ok? Qué triste, mi amor.